Estamos en Williams y este es uno de los pueblos famosos dentro de la Ruta 66, la carretera más famosa del mundo. Si hay una carretera que se conozca en todo el mundo es esta ruta y os vamos a enseñar este curioso pueblo que está completamente ambientado y es que no es que está ambientado, perdonad, es que es así, es impresionante. Aquí atrás tenemos Cruiser Café, una cafetería famosa dentro de la ruta y bueno estaba súper chula, tiene un horno en la terraza espectacular que es que pasas y te entra hambre y ahora os vamos a enseñar lo que estoy viendo aquí delante que yo ya estoy flipando porque es que aquí es giras y lo flipas, giras y lo flipas. Si aquí con un hammer no es suficiente, aquí tenemos un hammer con una metralleta encima, ya es más de lo más. Otro sitio chulo que tienes que visitar en Williams es la antigua estación de tren ahora reconvertida en hotel y desde esta estación siguen saliendo trenes que te llevan al Gran Cañón. Hay un hotel, hotel tren que te deja en el Gran Cañón y el tren es precioso y el hotel y los alrededores son chulísimos. Salimán es otro de los pueblos que hay en la ruta 66 y esto es un museo al aire libre ultra recargado con todo lo que podáis encontrar de merchandising de la ruta 66 y la verdad está chulo y escuta a la vez. Sí. 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 Si vais de Salimán a Quimán o de Quimán a Salimán os recomendamos que os desviéis por la ruta 66, por la antigua ruta 66 y dejéis la interestatal de lado y paséis por Hartbury General Store, una parada obligatoria en esta ruta. Bueno y para finalizarnos estamos en la ruta 66. No puede faltar una parada en Quimán. ¿Dónde? En Mr. D. Ocho años después volvemos a Mr. D, la hamburguesería por excelencia dentro de la ruta 66. Bueno pues nosotros hemos cambiado las patatas por una ensalada y la verdad que la ensalada está bastante... Como buenos españoles que somos. Sí, 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 nos traemos el aceite porque aquí el aceite de oliva no existe. No existe. O sea, aquí es... Si quieres cuídate un poquito, la ensalada te ponen un pedazo de salsa encima brutal. Entonces nosotros nos traemos el aceite. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. No sé. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Ahí, ahí. Perfecto. Más corto, perfecto. Un poquito, eh. A ver, vamos a probar. ¿Mola o no? Es americana total. Sí, es americana total. Bueno, cuando acabéis de comer en Mr. D, que si pasáis tenéis que parar a comer, pues no cuesta nada cruzar la calle y ver estas pedazos de locomotoras, ya que estos pueblos de aquí serán muy importantes con el tema ferroviario. Y está curioso de ver, se puede subir y encima, lo más importante, que es gratis. Bueno, pues justo delante del Visitor Center, el tipo del Visitor Center lo tenemos allá, tenemos este cartel súper chulo, que si venís a hacer una road trip, tenéis que haceros una foto sí o sí allí. O sea, ponéis el coche, ponéis fotos, ponéis el trípode y fotaza de 10. Bueno, pues hemos llegado a Las Vegas, otra vez en Las Vegas, cuarto hotel que hemos visto ya en Las Vegas. O sea, es que ya aquí tenemos, esta ya es nuestra segunda casa. Isa nos va a enseñar este hotel que está muy cerquita del Strip. ¡Adelante! Este está muy cerquita del Strip, ¿eh? Correcto, lo estaba comentando, que estaba muy muy cerquita del Strip. Incluso, vamos a ver si desde aquí de la ventana, allí al fondo, este puntito allí que se ve, es el Veraccio. O sea que muy bien situado y muy bien de precio para estar al centro de Las Vegas. La habitación, cama extra grande, barrio, deberita con agua de cortesía, cafetera y... Y el baño muy bien. Y el baño muy bien. La verdad que va a ser hotel de Estados Unidos. Bien, muy bien. Y ahora le vamos a enseñar los exteriores, ¿no? Sí. Que esto también pinta muy bien. Por cierto, en este hotel, tiene una cosa destacable, que es el restaurante. Ah, sí. Como... El buffet, lo ponen muy bien en carnes y todo eso. Vamos a echarle un ojo. Bueno, empezamos nuestras andaturillas por aquí, por Las Vegas. Y hoy vamos a cenar en un sitio muy guay, que nos recomendaron Silvia Fast Food y Wolfie Fast Food. Y es Giorgiano's, posiblemente la pizzería más famosa de todas Las Vegas. Así que vamos para allá. Lo que os voy a enseñar, no os acostumbréis. Es una ensalada. Es raro. Es raro. Que viene después. Eso no se dice. Lo de después es un filtro, no. Es que claro, es pena. Hoy ha sido un día de coche, entonces vamos a empezar por una ensaladita para tal. Pero, no os acostumbréis a esto. Este borde está brutal. Bueno, vamos a probar la pizza. Brutal. Mira, 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 mira. Guau. Vital. Muy bueno. Bueno, estamos en el Hotel Belacho y decidme si este hotel no es una auténtica pasada. y eso que es lo más espectacular que es su jardín interno no lo hemos visto, porque estaban reformándolo lo van actualizando y tampoco os vamos a poder enseñar algo súper guay, que es el espectáculo O2 o del Circo du Soleil, porque está prohibido grabarlo, pero nosotros lo vamos a ver y bueno, es una experiencia muy top Bueno, cuando vengáis a Las Vegas aquí, para cruzar las calles en los hoteles así grandotes hay pasarelas que cruzan lo que es el strip y la calle, o sea, no volváis locos buscando paso de cebras, porque tendréis que medio entrar al hotel y salir por el pasadito elevado Otro de los hoteles súper chulos tematizados es el New York New York que está imitando a Nueva York y es una pasada además, este hotel tiene dentro una montaña rusa o sea, es ya más de más o sea, es súper chulo ¡Suscríbete al canal!